Bueno, y ahora ya salí de la terminal de Omnibus de Asunción, que sería esa. Y voy a hacer en este viaje mi primera caminata loca. Con la mochila y la guitarra hacia el centro. Da una hora por la avenida Carlos de la Mora, que es esta. No me acuerdo si era Carlos de la Mora, pero bueno, vamos a caminar. Con calorecito y todo, pero vamos a caminar. Bueno, y esta es la avenida Fernando de la Mora. ¿Ve? Fíjense, estos son barcitos, acá al costado. Ahí viene, parrizada, para que tenga venida. Y yo tengo que caminar hacia allá. ¿Ve? Así que vamos a ir subiendo por la avenida Fernando de la Mora. No era Carlos de la Mora. Fernando de la Mora. Así que, a caminar y a corallar. ¿Ven que interesante las casitas estas hechas con paja y madera? Calculo que es para los perros. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Este es un puestito saliendo de la terminal. Y venden cosas sobre artesanía y escultura sobre los Reyes Magos. Reyes Magos, Navidad. Sobre todo de Reyes Magos. Miren qué bonito. ¿Eh? Un bonito trabajo. Bueno, me estoy riendo solo porque eso que acabé de filmar de la casita para el perro, que dije que es muy interesante. Resulta que después de filmar, hablo con el vendedor, ¿no? El reyes Magos mencionaba para Navidad, ¿no? Este es para Navidad. Para Navidad. La maté a la Navidad. La casita para el perro. Era el PCR. Bueno, y estoy haciendo mi primer desafío físico. A las 4 de la tarde en Asunción. Deben estar haciendo 35 grados de calor. Y yo caminando con mi super mochila. La que llevo la notebook. Llevo una trill para poner las partituras, las letras de las canciones. La guitarra. Pero para mí esto es un desafío físico y mental. Esto lo hice mucho también cuando viajé desde Colombia a México durante 3 meses. No tomaba Uber. No tomaba taxi. A veces ni mototaxi ni nada. Y no era solo por ahorrar. Era por dos razones. Por ahorrar y por un esfuerzo físico. Mantenerme en buen estado físico. Por ahorrar. Y la otra. Un desafío mental. Es decir, cómo controlar con la mente. La fuerza de voluntad. Para realizar una caminada con peso. A veces yo pienso como si estuviera en una expedición. No sé, tipo banderante o tipo militar. Cómo se llamaba el expedicionario este brasilero. Que recorrió como 12.000 kilómetros. Y se juntaba con los indios. Cómo era el nombre de él. A mí me encanta la historia. Bueno, ya me va a volver el nombre. Pero bueno, cuando yo hago estos desafíos. Esta mochila debe estar en 10 kilos. Más de guitarra. Tomámosle unos 12 kilos. Y yo lo que pienso. Es que bueno, estoy haciendo una expedición. Imagínense si uno fuera del ejército. Tener que andar con tu mochila. Con el arma. Con las municiones. Que aguantárselas. Para mí esto es un desafío. Más que nada mental. Y al ser un desafío mental. El físico obedece, digamos. Entonces yo nunca me quejo. Si, me verán transpirar. Estoy justamente caminando. Da una hora de caminada. Hasta el centro. Por una avenida. Fernando de la Mora. Que es esta que no tiene nada. Es una avenida. Nada que ver con lo. Uy, perdón. Nada que ver con lo cultural. Y. No tiene. Excepto esos barcitos pintorescos. Montorezco. Ahí frente a la terminal. Que me gustaron. Porque. Se juntan ahí. Los sectores populares. A tomarse su cervecita. A escuchar cumbia. Y. A comer asado. Por lo que he visto. Hacen unas costillas. Acá en Asunción. Muy. Pero muy buenas. Más bien. Secas. No las vi jugosas. Pero se ven buenas. Después las voy a probar. Voy a probar el. El asado en Asunción. Pero bueno. Como les decía. Esto para mí. Es parte de la forma. De la cual. Con la. De la forma que me gusta viajar. ¿Eh? Hacer desafíos físicos. Mentales. ¿Eh? Ahorrar en todo lo que se pueda. Porque. Cuando uno viaja. Y trabaja al mismo tiempo. Y sale. O solamente sabe cuando sale. Pero no cuando vuelve. Cada centavo que uno pueda ahorrar. ¿No? Yo por ejemplo. Trato de ahorrar en todo. ¿Eh? Y siempre priorizo. Bueno. El dinero para comida. Y no en transporte. En hotel. En hotel. Siempre pago lo más barato. Por ejemplo. Ahora me voy a quedar en un. Un hostal. Que se llama. Isla. Isla Francia. O sea. Isla. Isla Francia. ¿Eh? Y voy a pagar. 21 dólares. Venciéndonos 100 reales. Por. Eh. Tres diarias. Eh. Eh. Dormitorio. Es decir. En un cuarto compartido. Pero. Yo que ya me he acostumbrado. A viajar en hostel. Los. Cuartos compartidos. Yo trato de elegir siempre. Por booking. Las cuchetas. Que ya vienen cerradas. Vienen con una cortinita. ¿Eh? Entonces vos cerras la cortina. Y parece que es tu piecita. De estilo. A lo mejor estilo japonés. Que a veces duer. Descansa. No sé. Dos. Tres horitos. En cubículos. Que parecen. Tumbas mortuorias. ¿Eh? Entonces yo lo que hago es eso. Perdón. ¿Vale? ¿Quitarme acá? Ah. Voy a pegar el teléfono. Entonces. Fíjense. 100 reales. Tres diarias en Asunción. 33 reales por día. Internet. Tiene piscina. Después se lo voy a mostrar. ¿Eh? Un lugar muy limpio. Se ve hermoso. Ahí por booking. Yo tengo descuento. Porque he viajado tanto. He hecho tantas reservas por booking. Que me han puesto nivel 3. Ya en nivel 3. Un genios nivel 3. Genios 3. Entonces. Me dan descuento muy bueno. Y me dan desayuno. A veces. Acá no está. No está incluido desayuno. Bueno. También. 33 por día. Y quiero desayuno. En Ciudad del Este. Para que por un día. Una noche. 100 reales. Con desayuno incluido. En un cuarto individual. Bueno. Aire acondicionado. Televisión. Ese fue un gustito. Que me dijeron. Pero ya basta. Eso gusta. Tengo que llegar a Mendoza. Y después de Mendoza. Si todo sale bien. Me voy para Chile. Pero. Bueno. Que no creo que vaya a Chile. Me olvidé los. El pasaporte. Me olvidé los documentos. Mi documento argentino. Y mi carnet de conducir argentino. Y brasileño. En pocas palabras. Soy un boludo total. Bueno. Esta es la avenida. Fernando de la Mora. Que no tiene nada. Es una avenida. No pensaba. Digo. Bueno. Me voy caminando. Y voy conociendo. Pero acá. La avenida no tiene nada. No tiene empresas nada más. ¿Ven? Estos miren. Locales para alquilar. Imperio Melipo. Bueno. No tiene nada interesante. A nivel cultural. Recuerden que todo esto. Que están viendo ustedes. Para. Carnal Español Cultural. Entonces. El enfoque. De mi. De. El contenido siempre es cultural. ¿Verdad? Pero. Igual les muestro. De todo. Porque en realidad la cultura. El comercio. Es parte de la cultura. ¿Verdad? La empresa. La industria. Todo. Es parte de la cultura de un país. ¿Verdad? Pero bueno. La parte más graciosa. Hasta ahora. Desde que salí de San Pablo. Es. Yo grabando. Para ustedes. Eh. Mostrándole las artesanías. De Asunción. Y me concentré. En las casitas. Esa. De paja. Con madera. Estaba convencido. Que era para el perro. Es esto. Que bonito. Hasta lo grabé. Bueno. Ustedes lo van a escuchar un poquito antes. Que esto que estoy hablando. Que bonita la casita para el perro. Miren. De paja. Y después sin. Menos más que no filme eso. Le pregunto. ¿Es para el perro? O para. No. Para navidad. Súper pesebre. Bueno. Yo ya se las conté 20 veces. Pero estuvo buenísimo. Me saltó el ateo. Que llevo dentro. De nacimiento. Que poca sensibilidad navideña que tenés. Pablito. Igual. Son las cosas que te hacen reír. Cansado de todo. A veces uno se manda esa cagada. Y después está raíso. Bueno. Voy a descansar mi brazo. Después la seguimos. Bueno. Y sigo caminando. Por la avenida esta. Que conecta. La terminante ómnibus. Al. Hotel. Isla Hostal. Isla Francia. ¿Sí? Como les dije. No. No tiene más que. Algunas empresas. Casas residenciales. Talleres. No sé. Una casa de pinturas. Por ejemplo. ¿Eh? Algunos restaurantes. De vez en cuando. Pero bueno. Está bastante vacía. Hoy es domingo. Domingo. 4 de diciembre del 2022. Pero bueno. Les quería contar más. Sobre este desafío. Que yo hago. Cuando viajo. Para que tengan una idea. Desde la. Terminal de Asunción. Hasta el Hostal. Hostal. Isla Francia. 6 kilómetros. Yo ya me fijé en el Google. Y ya hice. Más de 3 kilómetros. Así que ya pasé la mitad. Del camino. El tiempo para recorrer eso. Es una hora. Y 12 minutos. ¿Eh? Ya parece bastante. Si uno lo hace con 35 grados de temperatura. Y en condiciones normales. Pero bueno. Yo lo estoy haciendo con. 12 kilos. En la espalda. Es decir que. El desafío. Es doble. ¿Eh? Con la guitarra. Y la mochila. Yo calculo que son. Unos 12 kilos. Más o menos. ¿Eh? Pero bueno. Ya debo estar en los. 3 kilómetros. Y medio. O casi 4. ¿Eh? Les voy a mostrar los ómnibus de acá. Porque son todos muy parecidos. Son cortitos. ¿Eh? Rectangulares. Bien cuadraditos. ¿Eh? Vamos a pasar. Pasar estos autos. Si no me van a llevar puestos. Vamos a pasar. En esta avenida. ¿Eh? Hay que esperar un poco acá. ¿Va? Vamos. Ahí creo que me dejó. Ahí creo que da. Vamos. Bueno. Entonces. Ese es el desafío. ¿Eh? 6 kilómetros. Una hora y 12 minutos. O 15 minutos. ¿Eh? Con 12 kilos en la espalda. Bueno. Y sigo con la avenida. Paré en una estación de servicio. Comenzó ahora a tomar un agua bien helada. Ahí. Antes de tomar agua. Pedí permiso para usar el baño. En la terminal de Asunción. Salía dos mil guaraníes. ¿Eh? Entrar al baño. En la estación de servicio. Cero. ¿Eh? Son pequeños detalles. Pero uno va ahorrando en varias cosas. ¿No? Como una caminata. Como esta. ¿Eh? Ahorrando en el baño. ¿Eh? Y bueno. Ahí me informé sobre la temperatura. Son las 17 horas. En Asunción. Día 4 de diciembre. Estamos en primavera todavía. Desde 2022. 33 grados. ¿Eh? Son más de 6 kilómetros en realidad. La caminata que estoy realizando. Pero ya estoy bastante cerca. ¿Eh? Y hice un intervalo. Ahí hice un descansito. A los 4 kilómetros y medio. ¿Eh? Y sigo caminando por la avenida esta. Que me conduce hacia el centro. Yo voy a. Como les dije. Al Hostal Isla Francia. Que está cerca de la plaza uruguayana. Y bueno. Cerca del río Paraguay. Que lo vamos a conocer. ¿Eh? Así que bueno. ¿Eh? Un desafío interesante. Para hoy domingo. Me quedo 3 días en el. En el. En el Hostal. Tiene internet. Tiene piscina. ¿Eh? Así que mañana empiezo a trabajar. Como profesor de español. Para las que no me conocen. Yo no solamente. No viajo de turismo. Viajo para. Producir contenidos culturales. Por turismo también. Claro. Pero voy viajando. Y trabajando. Al mismo. Al mismo tiempo. ¿Eh? Soy profesor de español. Hace 12 años que trabajo. En Brasil. En San Pablo. Como profesor de español para brasileños. Eh. Pero bueno. Mi graduación. O mi formación. Es de profesor de filosofía. Eh. Graduado en la Argentina. Y también soy guía de turismo. Y también soy guía de turismo. Para Brasil y América del Sur. En. En San Pablo. ¿Eh? Y bueno. Y bueno. Me permito hacer esto. Porque todo mi trabajo. Es online. 100%. Entonces esto me permite. Hacer experiencias de este tipo. Como un nómada digital. Como un nómada digital. Sabiendo cuándo salgo. Para los. En la dirección a la que salgo. Más o menos. Pero. Nunca sé cuándo vuelvo. ¿Eh? Porque bueno. Desde mañana hasta el viernes. Trabajo. Como si estuviera en San Pablo. Normalmente. Todavía no hay. Por eso mi. Mi mochila pesa. Porque. Estoy con la notebook. La cámara. Descargador de notebook. Y otros cables. ¿Eh? Que yo necesito. ¿Eh? Aparte. Bueno. Este viaje lo he hecho diferente. Porque salí con la guitarra. Porque. Como no sé cuándo vuelvo. La guitarra. Me puede permitir. Hacer algunos trabajitos. En algunos bares. Ganar un dinero. O hacer truque. Por la estaría en un hostel. Por ejemplo. ¿Eh? Entonces. Nunca se sabe. Para lo que puede llegar a servir. La. Traer una guitarra. Esta. Esta salida. Esta experiencia. Me va a decir. Si sirvió. O no sirvió. Por lo menos ya la tengo. Y traje la guitarra. Traje las letras. La carpeta con las letras. Que eso pesa. Tanto de mis composiciones. Como 70 composiciones. Como la. Los temas de covers. Del rock argentino. De los. 80. De los 70. 80. 90. 2000. ¿Eh? Y también. Para apoyar esas letras. Eh. A veces. Yo. Solamente. Veo las notas. Las letras. Ya me las acepto de memoria. Pero. Traje una tril. Pequeñito. Pero pesa también. ¿No? Entonces. Por eso los 10 o 12 kilos. De la mochila. Eso para que conozcan un poquito de mi historia. ¿Eh? Soy un profesor entonces. Español. Profesor de filosofía. Guía de turismo. Y. Un programa digital. Eh. Temporario. Digamos. Porque yo tengo dos hijitos brasileños. Tengo un hijo argentino. Pero. Mis dos hijos brasileños de San Pablo son muy chiquitos. Por eso yo tengo que. Estar. Volviendo a San Pablo. Si yo no tuviera mis dos hijos. Bueno. Podría viajar por tiempo indefinido. Pero. Lo máximo que yo viajo son 3 meses. ¿Sí? Bueno. Después les voy a seguir contando. Partes de mi historia. ¿Sí? Esto para hacer un poquito más ameno el video. Y para que vean. Eh. Cómo se va desde. La terminal de Omnibus de Asunción. Hasta la plaza uruguayana. Más o menos. Cerca del río Paraguay. Bueno. Estos deben ser puestitos. Que a lo mejor en la semana. Usan para. Para vender ropa. O otro tipo de cargaría. ¿No? Me imagino. Hoy es domingo. Por eso está todo cerrado. Pero. Nos recuerda. Las estructuras que usan en los persas. ¿No? Entonces sería una especie de persa. Paraguayo. Aquí en Asunción. ¿Sí? ¿Ya no? Una panchería. Miren. Hay panchería. Estela. ¿No? Y acá creo que ya nos vamos acercando al centro. Porque empieza a ver otro. Otro momento. Ah. Para allá. El shopping. Miren. Un shopping. Bueno. El shopping no. Tipo. Un persa. Un persa. ¿Ya? Un shopping popular sería. Pero bueno. Acá empieza a ver un poquito más de movimiento. Aunque hay poca gente. Pero bueno. Esa gente ya. Hace un poquito más de barullo. ¿Sí? Hoy es domingo. Vuelvo a repetir. Por eso. Todo cerrado. Y bueno. Sigo caminando. Por Asunción. Rumbo al centro. Habiendo salido desde la terminal de Omnibus. Principal. De la capital de Paraguay. Donde tomé el agua. Donde averigué la temperatura en la estación de servicio. Había una bifurcación ahí. Y se abrían tres calles. Tres avenidas. Yo elegí venir por esta. Pero me abrí. Así que. De seis kilómetros y dos. Bueno. De seis kilómetros y medio. Me parece. Así que ahora tengo que doblar. A la derecha. ¿Eh? Porque me abrí. Me fui por la avenida de la izquierda. Y era por la del medio. No era ni la derecha. Ni por la derecha. Ni por la izquierda. Era por la del medio. Así que ahora voy a tener que doblar por acá. Pero bueno. Aprovecho para mostrarles este lugar popular. Esa esparza bien popular. Ah. Este es el salón de ventas Mercado 4. Parece que es importante. Es minorista o mayorista. Porque está en los carteles verdes del gobierno. Eso es de tránsito. Hay indicaciones para llegar al Mercado 4. Que es ese. ¿Sí? Así que me imagino que debe ser importante. Está bien cerrado hoy. ¿Sí? Salón de ventas Mercado 4. ¿Eh? Vamos a ver si en estos días vuelvo para este lugar. Para conocerlo en su esplendor. Con el movimiento normal. Y se los muestro también. Hoy se los estoy mostrando. Un día domingo. Muy tranquilo el domingo en Asunción. Muy silencioso. Todo cerrado. Casi todo. Lo único que encuentran abierto son las parrilladas. Los barcitos. ¿Eh? Pasé por un bar donde estaba justo pasando el partido en Inglaterra. Contra, no me acuerdo quién, pero va ganando 3 a 0. Inglaterra. No me acuerdo. Pero los barcitos están abiertos. Se juntan. Los paraguayos son parecidos a los brasileros. Se juntan a tomar una cervecita. ¿Eh? Los barzuchos ahí. Tipo de putejo brasileño. ¿Eh? Bueno. Un señor descansando. ¿Eh? ¿Eh? Lo bueno de este celular que te filma para adelante, para atrás. ¿Eh? Y bueno. No voy a fijar por dónde estamos porque si no voy a caminar el pedo de nuevo. Bueno. Aquí les muestro la casita para perros según la teoría de Pablo. Son mi teoría. Y en realidad son pesebres, ¿sabes? O precepios, como le dicen los brasileños. Fíjense qué bonito. ¿Eh? Yo le pifé feo, aunque pensándolo bien, serviría. ¿Eh? Es una buena idea para los vendedores eso, ¿no? Yo creo que puede servir. ¿Eh? Porque el pesebre que lo van a usar para navidad o como mucho para reyes magos. ¿Y el resto del año qué hacen? Yo me di una flor de casa para el perro. Muy bonito. Me encanta. Es como un paja. ¿Eh? Paja. ¿Eh? Yo como no soy religioso, ¿eh? Para mí era una casa de perro y se lo dije. Totalmente, cara duramente, al artesano. Bueno, y ahora sí agarré la calle Silvio Petirossi. Acá es muy común esos puestitos que venían empanadas. En los barcitos. ¿Eh? Me fijé que las empanadas están a 4.000 guaraníes cada una. Es decir, 3 reales. Y yo pagué cada una en la terminal de Asunción 8.000. Qué boludo. Pero bueno, tenía hambre y estaban espectaculares. Yo no sé si en los otros bares era igual, pero esa de la terminal, una de las mejores empanadas que he probado en mi vida. Las pagué 6 reales cada una. Bueno, acá están a 3 reales cada una. Quiere decir que Asunción estaba bastante barato. Y en todos los barcitos, así como en las Lanchonechis, brasileras venden cochinia, ¿eh? Bauru, focasa, etcétera. Acá venden empanadas de pollo, de carne, jamón y queso. ¿Eh? Y ahora estamos, bueno, por la calle Silvio Petirossi o algo así. ¿Eh? Estoy muy cerquita. Esos son los ómnibus de acá. Muy cerquita del hotel. Ya estoy entrando al centro. Ahí se empiezan a ver algunos edificios. No creo que sea, que tenga muchos edificios, Asunción. Que sea muy alta. Pero bueno, algunos ya se empiezan a ver, ¿eh? Llegando a mi destino. Y sigo caminando por la calle Silvio Petirossi. Ahí tienen el nombre. ¿Sí? Totalmente vacía la calle, tranquila. ¿Eh? Ya estoy a unos 8 cuadras de... del hostel. ¿Eh? Y les sigo mostrando un poquito de las calles de Asunción. Un domingo vacío. Tranquilo. Yimais. Como dicen mis amigos brasileros. ¿Eh? Unos edificios ahí. Yo ya estoy... Eh... Bastante cansado, pero enterito. ¿Eh? Enterito. Nunca hay que decir que uno está destruido. Eso te... Despedaza la parte psicológica. ¿Eh? Hay que seguir como si no estuvieras cansado. Como si recién empezaras a caminar. Eso es un trabajo de autocontrol mental. Y funciona. Miren. Voy a poner cara como que recién salgo de la terminal. Miren. Para que vean. ¿Me ven cara de cansado? Para nada. Bueno. Eso es el control de la mente. La mente maneja tu cuerpo. Tu cuerpo obedece. Es así de simple. ¿Eh? Y cuando... El cuerpo está fraqueando. Se está debilitando. Ahí le tenés que dar la... La cutucada. ¿Eh? Le tenés que dar el shock. ¿Eh? Como diciendo... Che, loco. Me metes las pilas. ¿Eh? Entonces ahí uno piensa positivo. La voluntad se agranda. Se potencia. Y uno saca fuerza de lugares que uno ni imaginaba que las tenía. ¿No? Y así uno llega a destino. Y así uno avanza, progresa. Y sigue el recorrido planeado. Y me puse muy filosófico. Vamos para por aquí. ¿Eh? Para descansar un poquito de brazo. He visto en Ciudad del Este. Y ahora en Asunción... Eh... Varios Itaú. ¿Eh? No es para hacerle propaganda. Pero bueno. Yo tengo ese banco. Y es bueno saber lo que hay. Itaú. Hay varios Itaú aquí en Paraguay. Bueno. Y ese edificio... Debe ser seguramente algún organismo público. Acá... Jota la terza parodi Josefina Plam. 1959. Es... Mural. Y acá... Ya vamos a averiguar de qué se trata estos edificios. Consejo de Administración IPS. Consejo de Administración IPS. ¿Vale? Consejo de Administración IPS. Y acá enfrente... ¿Qué dice? Paraguay sin tabaco. Esto debe ser un hospital. Tiene cara, ¿no? Bueno. A ver, a ver... Hay una pintura ahí bien interesante. Paraguay sin tabaco. Vamos a ver si nos acercamos un poquito. ¿Eh? Mantener la distancia. Paraguay sin tabaco. Esto es... MSPBS. Dejar el tabaco mejora la vida y la salud de quienes te rodean. ¿Eh? Bueno. No, calculo que es un hospital. Pero después lo confirmaré. Y este es el Instituto de Previsión Social de Paraguay. ¿Qué dice? Tienen unas banderitas acá. Y allá tenemos el mismo ícono que este que se ve acá. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene ese sello de agua. Y está al frente a ese hospital que les dije. Viva nuestra independencia, nuestra patria gloriosa. Siempre sea soberana. Siempre sea majestuosa. Doscientos años del bicentenario. ¿Eh? Y empezamos con la cultura. Entonces acá tenemos un busto. Dice Avenida Doctor Luis Alberto de Herrera, prócer de América, reivindicador en el río de la Plata de las Glorias del Paraguay. Adalit de la inalterable hermandad paraguayo uruguaya. Soldado del Chaco. Miren qué interesante. En 1932, los orientales a la ciudad de Asunción. En 1953. Participó en la guerra del Chaco. La segunda guerra importante y grande que tuvieron los paraguayos. En 1932 hasta 1935. Bueno, y me faltan cinco cuadras para llegar al hostal. Y curiosamente, esta calle por la que voy ahora, que es una calle que tiene como perpendicular a Ayala, que es donde yo voy a estar. En el hostel Isla Francia. Esta calle, ven acá, esta es calle Brasil. ¡Una señal! ¡Oh! Calle Brasil. Yo vivo en Brasil. ¿Qué? Esto es una señal. ¡Oh! Será buena, será mala. Es justo en Avenida Brasil, en la calle Brasil. Impresionante. Impresionante. Bueno, pero fuera de la boludez. Bueno, ¿no? Estoy llegando. Con mi súper travesía de mochilero. Por la calle Brasil. Hasta el hostel. Ya estamos en el centro. ¿Ven? Les voy mostrando. ¡Ya! Los hombres estos son todos iguales. Son cuadraditos. ¿Ven? Una estación de servicio de la Petrobras. Miren el edificio ahí. Y yo tengo que continuar por acá. Lo bueno es que no hay tránsito. Igual no hay que descuidarse porque si no te llevan puesto. ¿Eh? Y yo creo que me faltan unas tres cuadras. Doblo a la izquierda. Por Ayala. Y ya estoy en el hostel. Bueno, ya estoy en la calle Ayala. Ya estoy llegando al hostel. Es número 1036. Estamos acá en el 1060. 10.52. Así que estoy llegando. ¿Eh? Estoy terminando los 6 kilómetros y 200 metros. Vamos a ponerlo un poquito más por el desvío que me equivoqué. De unos 6 kilómetros y medio. ¿Sí? Acá tenemos el barcito. ¿Eh? 10.40. Y debe ser ese que está ahí. 10.36. Estamos llegando. ¿Eh? Al hostel Isla Francia. Me voy a tomar un buen baño. Acá está. Miren. 10.36. Llegué. ¿Eh? Bueno. Esta es la fachada. Ya la había visto por Booking. ¿Eh? Llegué. Acá es. Isla Francia. Entonces, a función del Paraguay. Vamos a ver qué tal es este hostel. ¿Eh? Isla Francia. Bueno. Llegaste, Pablito.